El primer doble lo hice como a los 10 años o algo así. ¿Y habías arrancado a los 5? Imaginate. En Buenos Aires lo hice, acá. ¿En dónde? ¿Me parece que se pasaron 5 años cuando hiciste el primer doble? Yo era un papelón. Yo iba a jugar pero viste el típico que iba corriendo y le pegaba la pelota en la espalda. Papelón, era malísimo. Desde el primer día, siempre me acuerdo que el primer entrenamiento volví a mi casa muy contento porque había hecho un doble. De cuando empecé, de cuando perdía un partido pre-infantil y me agarraba unos venenos, el tipo más crítico que yo no había, me mataba. Estaba en la ducha después del partido y me mataba. Me enviaba al espejo y me decía, vos querés jugar en la liga, perro inmundo, me mataba solo. ¿Son soberanos los entrenadores? Yo creo que para ser entrenador de básquet tiene que ser egoísta, egocéntrico, soberbio. Prefiero morir de pie y no vivir de rodillas. Es decir, te trato como que te veis un poco dubitativo. Es muy difícil. Yo jamás traicionaría mi forma de ver y sentir el juego dentro de la gancha de básquet por situaciones externas o por querer complacer a un técnico. Estoy hablando de antes de que el técnico me lleve. Obvio. Porque si el técnico me lleva, sabe, porque yo fui genuino, verdadero, desde el primer momento, que yo juego y siente lo hasta así. No veo al Chapu, que el Chapu va a triunfar, por ejemplo, porque el Chapu es un kamikaze, ¿me entiendes? Y se va a pasar por el culo a todos los técnicos. ¿Habrá de no lleno? Sí, y hay veces que el jugador se tiene que pasar por el culo al técnico. Creo que el trabajo fundamental del entrenador es conseguir que todos esos egos vayan en un mismo sentido. A veces pretendemos que los jugadores sean como nosotros queremos. Y el jugador es como es. No existe el jugador perfecto, ese que juega bien, el que te salva las papas en los momentos calientes, el que es el mejor entrenando, el que es responsable de su vida privada, el que se cuida, el que entrena duro y que además es un chico mediente. Ese jugador no existe. ¿Y tu juego por dónde pasaba? ¿Por la defensa? ¿Por la defensa en ese momento? ¿Por el ataque? Si me acuerdo el seta un día me dice, Narigón, ¿cómo vamos a hacer para hacerte defender algo? La veo durísima, no, no, tranquilo, voy a defender, no sé qué, pero no, no me gustaba. ¿Verdad que no me gustaba? Si no, no le daba bola, viste. Yo lo tenías incorporado. Claro, mi naturaleza decía, tenía el aro acá, así. El otro día hablando con San Antonio, con Bufford, dice, que bueno, me contó que me drastearon por lo de Australia y eso, pero cuando me vio los primeros partidos en Reggio Calabria, dice, mirá la cagada que me mande, este no va a jugar nunca. ¿En serio? Sí, sí, me lo contaba, dice, no defiende a nadie.